Jamás Te pido no te vayas Te pido que te quedes Que me vas a encontrar a quien tú quieres Yo soy de quien te debes enamorar Dame diez minutos más Para mostrarte quién soy yo Y lo que te ofrezco Para comenzar un rumbo sin tropiezos Para amarnos con el corazón abierto Dame diez minutos más Para hablarte de una vida muy distinta Un amor que durará toda la vida Y es que tú mereces a alguien como yo Que sea capaz de amarte sin medidas Te pido no te vayas Te pido que te quedes Que me vas a encontrar a quien tú quieres Yo soy de quien te debes enamorar Dame diez minutos más Para mostrarte quién soy yo Y lo que te ofrezco Para comenzar un rumbo sin tropiezos Para amarnos con el corazón abierto Dame diez minutos más Para hablarte de una vida muy distinta De un amor que durará toda la vida Y es que tú mereces a alguien como yo Que sea capaz de amarte sin medida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!